De esta historia, la española cuando besa, por si acaso, el título viene de una canción. Una canción que en España es muy famosa y que comienza diciendo que la española cuando besa, besa de verdad. O sea que el título hace ilusión a eso y no a otra cosa que no tiene nada que ver con el título de la española. Bueno, pues nada, estamos muy agradecidos. Espero que tengan más oportunidad de estar aquí al título. Gracias a ustedes y muchas gracias.